Muchas gracias, Presidente. Quiero hacer una pregunta puntual a los tres Presidentes de las tres comisiones antes de expresarme respecto al tema en cuestión. Y es si alguno de ustedes tres o alguno de los miembros, autoridades de las tres comisiones, han recibido pedido de coimas de alguna diputada o algún diputado. Quiero que me contesten para que quede registrado, ya que el Presidente dice que le piden coimas. Ahora, quiero que ustedes como Presidentes de las comisiones donde se ha dado giro esta ley, me informen si han recibido pedidos de coimas de diputadas o diputados. Diputado, yo creo que las preguntas que usted acaba de hacer no tiene ningún asidero acá. ¿Cómo que no para usted? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no tengo ninguna denuncia en mi vida ni ningún procesamiento para que me venga a tratar de coimer un Presidente de la Nación. Así que a mí me contesta. Venimos a tratar, por supuesto que no, nosotros venimos a tratar... Si a usted le gusta que lo traten de coimero es un problema suyo, a mí no me va a tratar de coimero. Toda la Argentina está viendo este debate para tratar de salir este problema. Sí, por eso mismo, por eso mismo, por eso mismo, conteste, Presidente, si ha recibido... Y usted no está tratando el tema en cuestión. Conteste, Presidente, no es muy difícil la pregunta. Yo ya le he contestado, Diputado. No, entonces no, bueno, me quedo tranquilo. Pero bueno, yendo al punto en cuestión... Y ahí, acuérdese que tiene los 5 minutos, Diputado. No, no lo dice el reglamento. Lea el reglamento, Presidente. Lea el reglamento, no lo dice. Ok. No, 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 no. El reglamento, no, 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 no. Gracias.